Hace unos momentos fue trasladado a un penal el presunto implicado en la agresión al convoy donde viajaba el fiscal del Estado de México. Se realizó en un vehículo blindado bajo un fuerte dispositivo de seguridad y partió de las instalaciones de la sede de la Fiscalía General del Estado de México en Toluca hacia el penal de Tenango del Valle. Y vamos con mi compañero Arturo Sierra hasta el penal de Tenango del Valle para más detalles sobre este traslado. Adelante. Yoselín, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, en punto de las cuatro de la tarde, este hombre identificado como Julio César N. ya fue ingresado a este penal y bueno, en las próximas horas será presentado ante un juez de control. Lo que se nos ha dicho es que todavía no está programada la audiencia en donde el Ministerio Público le realizará la imputación y para precisar los delitos. Sabemos que puede la Fiscalía acusarlo de portación de arma de fuego, de lesiones, incluso de posesión de droga. Veremos en las próximas horas qué delitos le hace la imputación. Por lo pronto, nos dicen en el Poder Judicial del Estado de México que el día de hoy no consideran que se realice esta audiencia. Podría ser mañana o incluso realizarse el domingo. Pero este hombre, como tú ya lo comentabas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad en una unidad blindada, acompañado de tres vehículos escoltados, ya fue ingresado al penal. Nos dicen, él ha estado tranquilo, se le vio acompañado de los policías de investigación que lo trasladaron hasta este penal. Como sabes, Jocelyn, la Fiscalía está solicitando la intervención de un perito en psiquiatría para determinar si este hombre tiene algún problema, pues algún problema clínico que le llevó a realizar esta acción donde puso en riesgo a la ayudantía, a los escoltas del fiscal, debido a que les lanzaba su vehículo, trataba de impactarlos. Y como se ha informado, las autoridades trataron de evitar que continuara con comandos de voz, mostrándole las armas. Incluso dispararon a las llantas del vehículo y este hombre prosiguió. Incluso hay versiones que han dado los testimonios de los escoltas del fiscal, que este hombre les dijo que no sabían con quién se estaba metiendo, amenazándolos, les mostraba una, pues, identificación, como llaman, una charola falsa de una corporación policiaca. Este hombre traía un arma de grueso calibre y diversas, pues, estos documentos que están siendo todavía analizados. Por lo pronto, la fiscalía, pues, le va a hacer estas imputaciones y veremos si será mañana o el domingo cuando se realice, pues, esta audiencia. Ya se presentaron también sus abogados quienes han dicho que no han podido tener acceso y comunicación con este hombre. Pues veremos qué es lo que determina, lo importante que será, primero, qué delitos le va a hacer la fiscalía, qué delitos le va a imputar el Ministerio Público. Y, segundo, si se demuestra que este hombre tiene, pues, alguna afectación clínica mental, qué procedería ahí, qué determinaría también el juez que lleve este proceso cuando le hagan la imputación. Veremos esto, ya está por decidirse, veremos cuándo se realiza esta audiencia. Por lo pronto, ya fue ingresado a un penal, este hombre al penal de Tenango, este hombre acusado, pues, de atacar al convoy donde se dirigía el fiscal del Estado de México. Yoselina, el reporte que te tengo. Pues sí, se abre esta página en donde, pues, faltan, como bien dices, horas, días, para que ya sepamos qué es lo que prosigue, información en desarrollo. Seguramente aquí lo daremos a conocer, invitando a todas las personas a que nos acompañen, porque esto es en cuestión de segundos, se sabrá, en cuestión de minutos, en cuestión de unos días. Pero ya estamos cada vez más cerca, tenemos a esta persona. Gracias, como siempre, Arturo. Seguimos pendientes. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.